Yo no sé por qué, pero sé bien qué, jamás tendré dinero Me gusta comer, me gusta beber, también amores huevos Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida Soy un vividor, un hombre soñador Nunca quise ser el rico del cementerio Moriré feliz, envuelvo en un gran misterio Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va Pero a mí me da toda felicidad Tan solo una vez me quise volver por mal por un cariño Y lo que pasó es que me engañó, como se engaña un niño Y yo nunca más me vuelvo a enamorar, ¡ay! del amor me río Soy un vividor, un hombre soñador Nunca quise ser el rico del cementerio Moriré feliz, vuelvo en un gran misterio Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va Pero a mí me da toda felicidad Ahora pongas conmigo, ¡ahora pongas conmigo, vamos a ver! Nunca quise ser el rico del cementerio Moriré feliz, vuelvo en un gran misterio Sí, tengo un corazón que nunca sabe por dónde va Pero a mí me da toda la felicidad ¡Ainor creando en un gran misterio ¡Gracias! ¡Hasta la felicidad! ¡Hasta la felicidad! ¡Ole, mi tipo! ¡Qué sueño, qué sueño! ¡Muchas gracias!